Preguntas que me pasa ¿Por qué me ves tan aguitado? La razón es muy sencilla Es que ella me ha dejado No preguntes cómo siento ¿Por qué me la estoy jugando? Para hablar no es el momento Mejor de rol nos vamos En estos momentos Hay una cosa por hacer Y para mi suerte La sé hacer muy bien Solo queda ahogarme en los bares No olvidar su mirada de ángel Con tequila y cerveza Y confundir a mi cabeza Solo queda andarme de fiesta Con alcohol ocultar la tristeza A ver si encuentro quien la arranque Voy a ocupar un clavo grande Esta es La dracalosa de mi rey En estos momentos Hay una cosa por hacer Y para mi suerte La sé hacer muy bien Solo queda ahogarme en los bares No olvidar su mirada de ángel No olvidar su mirada de ángel Con tequila y cerveza Y confundir a mi cabeza Solo queda andarme de fiesta Con alcohol ocultar la tristeza A ver si encuentro quien la arranque Voy a ocupar un clavo grande Y mientras no haya quien la saque Me voy a poner a emborracharme